...después de un otoño de los más cálidos de los últimos 50 años... ...la situación de la nieve en nuestras montañas es muy irregular... ...estas son imágenes de mediados del pasado mes de noviembre... ...en Vaqueira Beret... ...cuando estaban finalizando la instalación del nuevo telesilla... ...estas otras corresponden a Portainé... ...cubierta de nubes pero con mucha más nieve. Por el contrario en la pequeña estación de Tabascan... ...junto a Francia, nada de nieve... ...y con temperaturas mucho más altas de las habituales. Posteriormente las abundantes precipitaciones... ...del último fin de semana de noviembre... ...fueron de nieve en cotas muy altas... ...fundiendo la que había por debajo de los 2.000 o 2.200 metros. Aquí podemos ver el puerto de Embalira, en Andorra... ...el domingo 30 de noviembre... ...las montañas estaban nevadas... ...pero por debajo de los 2.200 metros... ...todo era marrón. Lo mismo ocurría en Buí Taúl... ...mucha nieve, aunque llegó a llover... ...incluso por encima de los 2.500 metros de altitud. ¿Es esto habitual? Esta es la pregunta que le hemos hecho al climatólogo Javier Martín Bide. A veces ocurre, a veces el otoño y principios de invierno... ...es así, tal cual. Se instalan unas depresiones... ...que bajan en latitud hacia el Golfo de Cádiz... ...y entonces nos están enviando vientos húmedos de ese sector. En algunos lugares de España se habla de los ábregos o llovedores... ...que aportan mucha humedad... ...sobre todo en la mitad sur de España... ...pero al mismo tiempo son vientos relativamente cálidos. Con lo cual, en las altas cimas de algunas cordilleras... ...particularmente en Sierra Nevada... ...o incluso en el sistema central... ...pueden nevar y abundantemente... ...pero sólo en cotas muy altas... ...por esa naturaleza cálida de esos flujos húmedos... ...pero bastante templados... ...porque provienen del Atlántico tropical o subtropical. Sí, no es extraño que ocurra eso. El último fin de semana de noviembre fue un claro ejemplo... ...con precipitaciones muy abundantes... ...pero de nieve en cotas altas... ...por eso, aunque en la base de muchas estaciones les falte nieve... ...curiosamente, por encima de los 2.400 o 2.500 metros... ...hay mucha más de la habitual. Para conocer más bien la evolución del manto nivoso actual... ...con la de las últimas décadas... ...nos hemos desplazado hasta el Instituto Cartográfico... ...y Geológico de Cataluña... ...donde hay un equipo de personas que desde hace casi 30 años... ...realizan la predicción de aludes en el Pirineo Catalán. Tenemos unos estudios que nos indican... ...que las dos últimas temporadas han sido excedentarias... ...es decir, ha habido mucha más nieve de la habitual... ...en estas gráficas que tenemos aquí detrás... ...en un trazo más grueso... ...vemos la mediana de espesor de nieve en el suelo... ...como podéis ver, se ha llegado en el sector de Lagonaigua... ...el año pasado 3 metros y medio... ...y el año anterior incluso hasta 4 metros... ...sin embargo, el año hace 3 temporadas atrás... ...muy por debajo de lo que es la mediana... ...como podemos ver en esta tercera gráfica. Estas son las gráficas de 3 estaciones del Pirineo de Cataluña... ...en estas columnas hay el sumatorio de toda la nieve reciente... ...que ha caído durante todas las temporadas... ...y cuando estas columnas superan esta línea discontinua... ...quiere decir que están un poco por encima de lo que es habitual... ...con lo cual podemos ver que tanto para el sector de Bonaigua... ...como para el sector de Boi... ...como para el Pirineo más oriental en Valle de Nuria... ...las dos últimas temporadas... ...las columnas superan o rozan o están en la línea de esta línea discontinua... ...por tanto han sido temporadas... ...en las que el acumulado total de nivel reciente... ...ha sido más de lo habitual... ...sin embargo, si vemos las dos anteriores... ...es decir, hace 3 temporadas y hace 4 temporadas... ...estas columnas quedan bastante por debajo de esta línea discontinua... ...lo cual quiere decir que han sido temporadas... ...donde ha habido menos precipitación en forma de nieve... ...con respecto a lo que es habitual... ...con los datos que tenemos no podemos extrapolar... ...y no es suficientemente larga la serie... ...como para decir qué tendencia tendremos este año... ...pero sí que vemos que hay una gran variabilidad. ...a TUDEM, la Asociación Turística de Estaciones de Esquí y Montaña de España... ...es quien sufre más directamente... ...la irregularidad meteorológica de cada inicio de temporada. ...el puente, como sabemos todos, tenía muy mala pinta... ...pero de repente, hubo un cambio brusco... ...llegó la nieve, el frío... ...y las cosas se fueron arreglando... ...abrieron las estaciones del Pirineo Oriental... ...más Cerler y Vaqueira... ...y sobre todo Sierra Nevada... ...pues que fue la primera en inicio de la temporada. Las dos temporadas anteriores han sido excepcionales... ...con aperturas anticipadas en la mayoría de estaciones... ...y con temporadas prolongadas incluso después de Semana Santa... ...ya nos gustaría acostumbrarnos a esto... ...pero esta temporada pues ha sido normal... ...estamos abriendo en el Puente de la Purísima... ...con, bueno, pues con unas ciertas dificultades... ...pero, bueno, parece que la cosa está regularizada... ...ha nevado, ha hecho frío... ...pues ya vamos arrancando la temporada... ...con ilusión para todos". Siempre que no hay las precipitaciones esperadas... ...o que no hace el frío que corresponde a las fechas... ...vuelven a salir voces que apuntan directamente... ...al cambio climático como responsable. Un solo caso, un solo otoño... ...no nos dice nada acerca del calentamiento global... ...del cambio climático... ...que es una nueva realidad... ...si lo ha constatado el último informe IPCC... ...el quinto que acaba de ver la luz... ...dice que vivimos claramente en un planeta... ...y en un país más cálidos que 25, 30 años atrás... ...pero lo que ha ocurrido en este otoño... ...no significa nada... ...sin embargo, sí que hemos observado... ...por ejemplo, que en los últimos 15 años... ...hemos llegado al 1 de noviembre... ...prácticamente en manga corta... ...en muchos lugares de la península ibérica... ...y eso sí que podría ser... ...una señal de ese calentamiento global. Esto significa que hay que disfrutar... ...de la nieve que tenemos... ...porque en el futuro... ...difícilmente se repetirán... ...inviernos tan buenos... ...como los de los últimos dos años. Seguirá habiendo buenas temporadas... ...para los amantes del deporte... ...de la nieve, de los deportes de la nieve, del esquí... ...sí, pero... ...por otra parte, hemos de decir... ...que la cota de nieve... ...irá subiendo progresivamente... ...a lo largo de este siglo XXI... ...con lo cual, cada vez serán menos frecuentes... ...esas buenas temporadas. ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal!